Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Así es Jaime, vámonos con más información y comenzamos con la Ciudad de México. Tres personas muertas, dos mujeres y un hombre fueron halladas al interior de un departamento en la Alcaldía Miguel Hidalgo, presuntamente por intoxicación. El hallazgo se dio en un edificio en la colonia San Diego o Coyoacac, en donde fue reportada una fuga de gas. Vamos ahora con el Estado de México. Tras inundaciones de viernes, el Hospital General de Atizapán de Zaragoza, doctor Salvador González, retomó la atención en el área de consulta externa y a partir de este sábado retomará pediatría, ginecobstetricia y banco de sangre. Vamos ahora con Morelos, un joven de 24 años que estudiaba en la Escuela de Vuelo de Aeronáutica Vitar, fue interceptado por un delincuente. El joven intentó resistirse al robo y ante esto el asaltante le disparó, por lo que falleció horas después en la clínica del IMSS de Plan de Ayala. Sus familiares decidieron donar los órganos del joven, con lo cual se beneficiará a más de 100 personas que estaban en espera de un órgano y tejido. En Puebla, la Secretaría de Salud Estatal reviró al delegado en Quintana Roo de la COFEPRIS, Miguel Pino Murillo, quien el pasado miércoles afirmó que los estudiantes de Puebla que fueron a Cancún para celebrar su graduación ya iban contagiados de COVID-19. La dependencia poblana reveló que contactó a la agencia de viajes y el hotel que los estudiantes poblanos contrataron, los cuales indicaron que se realizaron pruebas de detección a cada uno de ellos y ninguna dio positivo. En Hidalgo, luego de que la Secretaría de Salud Estatal alertó sobre el aumento de casos de COVID-19 y la presencia de la variante Delta, los bares, cantinas y restaurantes con venta de bebidas etílicas que operan en Pachuca están preocupados ante un posible nuevo cierre en establecimientos. Vamos ahora con Querétaro. La tarde de este viernes se registró un choque múltiple en el que se vieron involucrados cuatro vehículos de carga pesada y diez autos compactos, dejando pérdidas materiales y al menos nueve lesionados. Y por último, Tlaxcala, una fuerte movilización, se registró luego de confirmarse una fuga de gas LP en Ocotlán. Se informó que fueron desalojadas alrededor de 40 familias para evitar intoxicaciones o riesgos ante una posible explosión. Hasta aquí la información de Las Megas, Jaime. Gracias, Cintia. Regresamos contigo en unos minutos para que nos ayudes y nos enseñes la boleta o la papeleta que se va a estar utilizando el próximo primero de agosto en esa consulta popular. Antes, otra de las notas importantes que se dieron a conocer el jueves por la mañana y que dio a conocer Javier Tejado en el Universal y posteriormente confirmó la Fiscalía General de la República. Es esta orden de aprehensión por presunto una situación en contra de Miguel Alemán, quien fuera nieto o quien es nieto del expresidente.